Hola, soy Alicia Sanz de Cemex España y soy responsable de viajes en esta compañía. He venido al curso de inmersión del Business Travel y la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido un curso tremendamente interesante, donde hemos aprendido muchas cosas y sobre todo nos hemos puesto al día en las posibles innovaciones que podemos poner en marcha. Hemos visto temas de seguridad muy interesantes y la verdad es que la experiencia es absolutamente positiva.